Hoy llegó el día. Después de tanta espera nos encaminamos a una aventura en la selva africana. Niklas, Gabo, Matt y yo nos preparamos para pasar un fin de semana en el medio de la naturaleza. ¿Qué estás haciendo? Seguimos a una girafe. Vamos a intentar encontrar los elefantes. Los lions, son muy asombrados. Una de las cosas que más me llamó la atención era nuestro Ranger Rhys, que solo al hablar se notaba su pasión y amor por la naturaleza. Desde ese punto pensé que no, estas cosas no pueden ser reales. Tiene que ser un mito. Enfrente nuestro. ¿Hay peligros ahora? Muy. ¿Sí? Incluso estos cubs. Estos cubs son sólo 20 o 21 años. Probablemente pesan ya 60 o 70 kg. Y son pequeñas máquinas. ¿En el cuadro o no? Sí, lo puedes. Una vez. Probablemente será la última vez que ha hecho esto. Acabamos de ver una manada de elefantes y estamos corriendo antes de que se ponga el sol. Para ver si llegamos al atardecer a verlos. Habían como 6 o 7. Vamos a ver si lo vemos por ahí. Es un elefante muy grande. Sí, muy grande. Muy increíble. Ahí está, ahí está. Aquí está, aquí está. Y ahí está, aquí está. Hablando con Riz, me contó algo que le ponía una traba a su pasión. Y que muchos jóvenes comparten hoy en día. Entonces mis padres realmente querían tomar la ruta normal de lo que todos estaba haciendo en el tiempo. Go to school, go to university, leave home, get a stable job, start a family and do that. And something in me just told me that I can't do that. I have to follow my dream, my passion of being close to nature. I have to show people what's out there and it's worth saving. My children might not even be able to see a rhino. If we don't change something, it might not exist. A la mañana siguiente nos levantamos muy temprano en búsqueda de animales. Para encontrarlos teníamos que ir a un punto panorámico y encontrarlos a ojo. Una vez que los encontramos aparece la parte divertida, el traqueo. ¿Se escuchan los elefantes? Una de las cosas que más me vuela la cabeza es cómo encuentran a los animales, cómo es el traqueo. Y básicamente de diferentes formas, con pistas, con huellas, con heces. Y la verdad es que muy interesante y cómo nos metemos en cada lugar para encontrar a los animales. Wow, estas criaturas son completamente impresionantes. O sea, hay que entenderlos, hay que verlos en persona para entender lo hermosos que son. Y poder preservarlos porque realmente es una energía, ellos sienten la energía. Y la verdad es que reaviva mucho el sentimiento que tenía cuando era chico. ¿Por qué arranqué a hacer videos? También era por los animales. Yo hacía mini documentales contando acerca de animales. Y creo que eso me trajo como el niño que llevo acá adentro. Y también es mi misión es transmitirle esta experiencia y verlo también con mis ojos. Para que sientan lo importante que es este mundo. Y trabajar para poder convivir de una forma completamente sana. ¿Estás buscando animales interesantes, o escorpiones, o espaldas, o insectos? Tranqui, ¿eh? No sé, esto se siente como Jurassic Park. Como que estamos caminando en medio de la selva. Con animales gigantes que no pueden comer. Bueno, ahora estamos planeando un one shot con el drone. No traje el cine WUPA, así que me tengo que arreglar con el de 5 pulgadas. Vamos a hacer como toda una entrada por ahí. Va a entrar y va a salir y van a ver diferentes personas haciendo diferentes cosas. Así que vamos a ver cómo sale eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante la tarde nos movimos a otra reserva para encontrarnos con uno de los animales más importantes del mundo, Tandy. Tandy tuvo cuatro crías después del ataque y se convirtió en un símbolo mundial en contra de la caza furtiva. Es increíble verlo en persona, realmente súper movilizando, está cuidando a la cría. Y ahora vamos a llevar la experiencia a otro nivel, ahora nos vamos en vez de acá del auto ¿Dónde vamos? El río. En un barco, vamos a ir río arriba y vamos a ver qué vemos. Tiene que ver cómo es esto, parece el bosque de la anaconda, mira el barquito ese. Sí, de verdad. No saben, ayer después del One Shot la señal empezó como a fallar un poco del dron y no sabía bien por qué y después hoy lo reconecté, conecté y padecía que andaba perfectamente. Sí, estuve volando recién cinco minutos y si pierdo el signo te diré que si dices te voy a desarmar, así que el dron se va a salir. ¿Cuántas últimas palabras? Ay, vamos a ir. No, vamos a ir. No, vamos a hacer. Ha, ha, ha. ¡Hala, no, no, no! fue increíble tenemos el gopro, espero que el dron vamos a poner agua fresca vamos a poner agua fresca siempre quiero un dron en el agua quizás podemos hacer algo con esto nos estábamos por ir y terminar con la travesía pero queríamos darle un último intento para ver más animales lo que no sabía era que uno de los momentos más increíbles de mi vida iba a pasar en ese momento voy a intentar caminar ahí si muero, voy a tomar mi magia blanca estoy listo vamos a subir aquí miren esto vamos a subir los árboles afectan a los animales que coman los árboles y los insectos que vivan en los animales pero es el efecto que tiene a todo lo demás alrededor necesitamos a estos animales para sobrevivir todo es un ciclo conocer historias como la de Ruiz me genera admiración él es una de las personas que eligió dar su vida por lo que ama sin importar lo que el resto piense dándolo todo cada día para preservar a los animales y cambiar al mundo nosotros podemos elegirnos cada día y seguir nuestro instinto influyendo de forma positiva a nuestra comunidad y así ser parte del cambio 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 y así ser parte del cambio